Hola, bienvenidos a todos y a todas, pues empezamos con el siguiente orden del día. ¿La inclusión del turno es extra? ¿Has sido antes? Si os parece, si no, tenemos que votar o... Se presentó, una vez hecha la convocatoria, se presentó parte de la documentación donde bien reflejados los actos que se van a organizar para el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, si os parece, lo metemos en el orden del día como punto de urgencia. ¿Tengo que decir? ¿Nada? ¿De acuerdo? Se lo trataremos último, ¿no? Vale, pues pasamos al punto número 1, aprobación del acta del 18 de enero. ¿Algo que decir el acta? Nada. Pues pasamos al punto número 2, si os parece bien. Aprobación definitiva de ordenanza reguladora del servicio de atención a domiciliaria. Dictame, que presenta la comisión informativa, por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora del servicio de atención a domiciliaria. Visto el anteproyecto de ordenanza reguladora del servicio de atención a domiciliaria, teniendo en cuenta que fue aprobada de forma inicial por el pleno municipal en sesión celebrada el pasado 16 de noviembre del 2017, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 325.1b de la ley foral 6 barra 1990 a 2 de julio de la Administración Local de Navarra. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 238, de fecha 14 de diciembre, en el tablón de dictos del Ayuntamiento y tablón de transparencia, página web. Subicenso del expediente a trámite de exposición pública durante el plazo de 30 días. No se han presentado elevaciones en ese plazo y a la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al pleno municipal que lo apruebe definitivamente y publique el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra. En el anuncio de aprobación inicial se planteó que si no había alegaciones se entendería que está aprobada definitivamente y no había falta de presentarla a pleno, pero como ha habido modificaciones en cuanto al lésico, pues yo lo he presentado, pues si acaso tenéis alguna cosa, se han modificado cosas de lenguaje, lenguaje no sé si está y tal, que se os diga bien aportaciones, y por eso lo traigo aquí, porque si miráis la inicial y la definitiva, pues exactamente el articulado de todo es lo mismo, pero algunas expresiones no han cambiado, por eso lo traigo, tampoco pasa nada, porque la aprobación definitiva en el pleno no hay ningún problema. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues el punto número 3, aprobación, programación, espectáculos culturales 2018, programa de carnavales y espectáculo de música y danza. Dictamen que presenta a la comisión informativa la consideración del pleno, vista la propuesta presentada por la técnica municipal de cultura y deporte, de programación de espectáculos culturales 2018, esta comisión informativa propone lo siguiente, aprobar la programación, que consta el documento en eso, con un presupuesto de 25.000 euros, aprobar la colaboración en la organización del programa de carnavales 2018, con el abono de 600 euros para la actuación de la charanga, y aprobar la colaboración con la propuesta de concierto solidario presentado por la banda de música de la Escuela de Música, por la cantidad de 319,44 euros que supone el coste de la asistencia técnica de la actuación. ¿Algo que decir? Sí. Bueno, por un lado, si son tres cosas distintas, solicitamos que se voten por separado, porque nos estamos totalmente de acuerdo en que se colaboremos carnavales, la iniciativa vecinal que ha sufrido este año. Creemos muy positivo que el Ayuntamiento colabore con ese tipo de iniciativas, y de la misma manera nos parece muy bien lo del espectáculo de música y danza. No estamos de acuerdo con la programación de espectáculos culturales que se nos presenta, revisando la de todos los espectáculos, solo hay uno en Boscera, eso entendemos que incumple lo que viene recogido la ordenanza de fomento de Boscera del Ayuntamiento de Alcoye, creemos que es una oferta deficiente, y ya el año pasado este Ayuntamiento recibió una queja de Beatoquia, que es el Observatorio de Derechos Lingüísticos, recibió una queja de algún vecino respecto a la oferta de actividades culturales de Boscera. Por lo tanto, no vamos a apoyar esta propuesta. Vale, pues votamos punto por punto, si os parece bien. Votos a favor de la propuesta de los espectáculos culturales 2018. Digo decir que a mí me extraña muy mucho que Ana Baruque precisamente no haya tenido en cuenta ese tipo de cuestiones, y por otro lado también yo quería matizar y transmitir el agradecimiento por mi parte al colectivo de vecinos y vecinas y todas las personas implicadas en la organización de los carnavales, porque bueno, como decimos, cuando se puede se procura fomentar el asociacionismo y para mí me parece importante que la gente, los vecinos y vecinas de este pueblo, colaboren en la organización y realización de actos de este calado. Llámense carnavales, llámense fiestas, llámense bolenchero, llámense cabalgata de reyes, etc. Volver a recalcar el agradecimiento de este Ayuntamiento por la organización de este tipo de eventos. Y como decimos, pasamos a votar, ¿eh? Aprobación de la programación espectáculos culturales 2018, votos a favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Votos en contra. Dos. Pasamos a votar el tema de la programación de carnavales. ¿Vamos a favor del programa de carnavales? Y la colaboración del Ayuntamiento. Unanime. Vale, y pasamos al tema del espectáculo de música y danza. ¿Votos a favor del espectáculo de música y danza? ¿Todos a favor? Vale. Vale, pues pasamos al punto número cuatro. Aprobación de bases convocatorias y subvenciones para el fomento de actividades culturales y deportivas. Y también que presenta la Comisión Informativa la consideración del pleno. Dada cuenta de la propuesta presentada por la Técnica Municipal de Cultura y Deporte, somete el siguiente acuerdo. Aprobar las bases de convocatorias y subvenciones para el fomento de actividades culturales y deportivas del Ayuntamiento de Ocoyen para el año 2018, que consta en el documento anexo, proceder a su publicación en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en la página web municipal. ¿No, no, 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 no. Nada, Miguel Ángel, nada. ¿Todos de acuerdo, no, entonces? Vale, pues pasamos al punto número cinco. Aprobación añadido, concesión, tarifas y cultura en tierra. Y también que presenta la Comisión Informativa la consideración del pleno, por el cual plantea que ante la laguna, en la reciente aprobación de las actualizaciones de tarifas de la ordenanza número 11, servicio de cementerio, en lo que se refiere a las tarifas de concesión de seculturas en tierra, se presenta la siguiente propuesta. Añadir al EPIRLA F1 de la ordenanza número 11, servicio de cementerio, concesión de seculturas en tierra, nichos y columbarios, lo referente a la secultura en tierra, en el siguiente sentido. Fosas, diez primeros años, 123,36 euros. Primera prórroga de diez años, 194,40 euros. Segunda prórroga de otros diez años, 362,10 euros. Y tercera prórroga de diez años y últimas, 657,14 euros. ¿Has que decir? ¿Alguien? Nada, pues todos de acuerdo. Todos y todas. Perdonad. Bueno, el punto número 6, aprobación inicial, modificación, presupuestaria número 1, barra 2018. Y también que presenta la Comisión Informativa a la Consiliación del Pleno, por el que propone la aprobación inicial de la modificación número 1, 2018, de crédito extraordinario del presupuesto general prorrogado para el ejercicio 2018. Visto el expediente, modificación presupuestaria, formulada por la intervención municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley Federal 2, barra 1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y con el objeto de dar cobertura presupuestaria a la obra de pavimentación carotera de Chauri, fase 4, según memoria valorada realizada por la técnica municipal, se somete a la Consiliación del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la Ley Federal 2, barra 95, de Haciendas Locales, la modificación número 1, 2018, crédito extraordinario del presupuesto general prorrogado para el ejercicio 2018, con el siguiente desgrase. Partida 1532-619-0001, pavimentación carotera de Chauri, fase 4, 118.000 euros. Financiación con la partida 8700-0, remanente de tesorería, gastos generales, 118.000 euros. Segundo, someter información pública a la aprobación mediante anuncios en el BOM y Tancos Municipales durante el plazo de 15 días a 10, al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. En caso de que no se presente ninguna alegación, se considerará la modificación aprobada de forma definitiva, obligándose su publicación en el BOM. Bueno, ya lo informamos en comisión, era el arreglo del fresado y arreglo del firme de la carretera que queda fuera de la fase que tenemos en marcha con respecto a la ola que se quiere hacer en carretera Chauri. Tenemos en marcha la fase número 3, ya sería, yo creo, la fase número 4, que va desde el paso de Cebra del Hotel Andía, para que nos hagamos idea, hasta la talada de la Villavesa que hay, antes de la rotonda de Sagaú. No quisimos paralizar el proceso de adjudicación de la redacción del proyecto y de la adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obra de la fase 3 de carretera Chauri, porque consideramos que esto es una obra mucho más sencilla y que se necesita más o menos con relativa urgencia. Y yo también quería matizar que este tipo de aportaciones, este tipo de obras de infraestructura relacionada con el tráfico y demás, en ellas queremos aplicar parte de la recaudación que obtenemos de la puesta en marcha de las campañas de velocidad, de alguna manera, que pueda repercutir esa obtención de dinero, parte de ese signo que pueda ir un poco a este tipo de obras, en beneficio también un poco del tránsito y de la mejora de las vías. Entonces, bueno, ya se habló en comisión, ¿alguien quiere decir alguna otra música? ¿Queréis decir alguna cosa, Riso? Sí, estamos a favor de la modificación y, pues eso, 120.000 euros que nos vamos a gastar, muchos, consecuencia del tránsito de camiones y de vehículos pesados, con lo cual creemos, nos consta que no es una cosa, que propongamos novedosa, pero tenemos que intentar trabajar para quitar ese tráfico pesado que al final tenemos que estar arreglando la carretera a dos años. Bueno, ese tráfico pesado, al final, estamos en la obligación de darle entrada a las fábricas de los vehículos que entran para facilitar material, o sea, eso es una obligación que entiendo que tiene que... Otra cosa es que se trabaje en la línea de que esas fábricas puedan entrar desde otros accesos, ¿no? Pero las entradas tienen que ir... O sea, si esa es la entrada, la única entrada que tiene, o las únicas posibilidades, el ayuntamiento está en la obligación de facilitarles que entran. Y se degradará, pues, como se agrada con los coches, si pasa un carro, bueno, con los coches no, ¿no? Al final, los vehículos pesados. Ya hemos puesto ciertas limitaciones para que no transiten por Orkoyen, pero bueno, ahí, como hemos hablado muchas veces, pues, Jaber, Fabrizia, etc., pues, tienen que entrar obligatoriamente por ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, intentamos minimizar ese tipo de problemática con los camiones, pero bueno, seguiremos un poco en la línea de a ver si se puede hacer que entren con otros accesos, pero bueno, está complicado, ¿eh? ¿Todos de acuerdo? Venga. Pues, muy bien. Pasamos al punto número 7, ratificación cuentas de servicios, que era 2017. Y también que presenta la comisión informativa, dada cuenta de presentación por el Servicio Municipal de Euskera de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2017, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo, ratificar las cuentas presentadas del Servicio Municipal de Euskera del ejercicio 2017, que consta en el documento a eso. ¿O lo que decía alguien? ¿Diga Ángel? ¿No? No, no. ¿Eso? Venga, pues. Bueno, pues esto vamos a votar en contra de estas cuentas. Las cuentas son las que son. No te lo ponemos en duda que hayan sido estas. Lo que no estamos de acuerdo es que viendo las cuentas resulta que con las clases de Euskera para adultos socorridas por algunas cosas en este ayuntamiento, vemos que el ayuntamiento solo subvenciona el 8% del coste. Entonces nos choca, porque aquí siempre siempre se nos presentan las clases de Euskera junto con el resto de actividades culturales del ayuntamiento y el planteamiento que hay es que hay que ir al 50% entre usuario y el ayuntamiento. Entonces es curioso, porque aquí nos encontramos con que el ayuntamiento de Coyer solo asume 60 euros por alumno año cuando los alumnos asumen 155 euros, casi el triple. Entonces, por ese motivo, vamos a votar en contra. Bueno. Yo problematizo un poco, ¿eh? A mí, o sea, sí que es importante la cuantía que pone el ayuntamiento, pero ¿qué pasa? Que si la subvención viene de otro estamento público es igual despilfarrarlo o es igual que... O sea, vamos a ver, las subvenciones vienen de las instituciones públicas, en este caso, o sea, del ayuntamiento de Coyer o del gobierno de Navarra o de quien sea. Seguro que la aportación de esa subvención más lo que aporta el ayuntamiento de Coyer pues rondará el 50%, digo yo. Pero, al final, sea de donde venga, venga de donde venga, al final es dinero público. O sea, no es cuestión de... No. Me parece a mí que, bueno, que venga de donde venga, me parece que bienvenido a las subvenciones. En este caso, si en vez de aportar el ayuntamiento de Coyer aporta el gobierno de Navarra o quien corresponda, pues bienvenidos, ¿eh? Sí. ¿Algo que...? Sí, sí. Aparte de que... Hay dos tipos de subvenciones para Ustera. Unas para clases que se dan aquí, en el propio Coyer, y otras de que hay bastante gente que va a buscar Teris o a Aguarte, por ejemplo, a cualquier sitio, ¿no? Y yo te tendría que decir una cosa que... Porque pedir es inútil a ti pedir nada. Pero a cierta persona le diría yo que tuviese lo que tenía que tener y rectificase las calumnias que virtió, o que virtieron, no sé si fue uno o todos, sobre mi persona, diciendo que yo quería quitar el euskera o que no hablaba de euskera. Cosa muy curiosa, ¿verdad? Que lo digan señores que... Son prófugos de sus propias poblaciones, ¿no? De Meira, por favor, por lo que digo no. Bueno, por lo menos que tengan una cara esa. En enero no se iban a quitar. Nunca se dijo, nunca se dijo que se iban a quitar, sino que sí es cierto que se dijo a la técnica de euskera, que hay que decir aquí siempre, la verdad, que, como se veía, se estaba preveyendo que cada día iba bajando, cada día no, cada mes, iba bajando las personas que iban a clase, me refiero a las que vamos aquí en el Coyen, pues que hiciese un esforcillo que teníamos mes y medio, porque se había dividido, o debía haberse dividido, y se dijo que se hiciese así, las clases en dos fases, hasta enero unas, y de enero a puño, otra. La segunda parte del curso, no. Pues tenía mes y medio para intentar que ese ratio, que lo hemos bajado un montón de veces, y digo un montón de veces porque ya son tres. Una, está escrito en todos los sitios que hay, que el mínimo para dar las clases de euskera es diez personas. Se bajó a nueve por este concepto. Se bajó a ocho por este concepto. Se ha bajado ahora a siete por este concepto. Y hay seis señores. Seis. En un grupo hay seis. Y sin embargo, viene un artículo en los periódicos diciendo que yo quiero quitar el euskera, que yo no amo el euskera, cuando soy una persona que he nacido aquí, yo he nacido en Pamplona, mis padres son de navarros, ¿eh? Por lo tanto, nuestra lengua, como he dicho mil veces, también la considero la euskera, de la euskera, tan lengua nuestra, navarra, como considero el castellano, mis abuelos son también navarros, entonces, que me vengan a mí a decir que yo, pero, esto, esto es de venciar. Pero bueno, como se trata de personas que no hacen política, sino lo que hacen es daño, lo que hacen es odio. Odio. Pues odio en todo aquello que suene a UPN y como este concejal pertenece a ese partido UPN, pues obviamente rebota el odio hacia este concejal. Rebota hasta tal forma que incluso vierten infamias por escrito en los medios, porque si me lo dicen aquí, ¿qué es donde se deben discutir las cosas? Aquí, en el ayuntamiento, en el pleno o en una sala cualquiera, se puede discutir todo y se puede seguramente llegar a un acuerdo, no me cabe la menor duda, pero que se diga para, no sé para qué, si no es para hacer daño, no entiendo para qué que se calumnie de esta forma a personas en los medios de comunicación, lo veo francamente así, iba a decir asqueroso, pero no, es intolerable por lo menos, intolerable por lo menos, porque son personas que a lo mejor tendría yo que decir algo mucho de ellas, pero, por ejemplo, por dar una pincelada yo diría, ¿qué pasó en el 29 de noviembre de 1999 en la procesión de San Saturnino? ¿Con quién estaba un señor? que no voy a decir su nombre, pero que todos conocemos, ¿con quién se hallaban en aquel entonces? ¿quiénes eran sus compañeros? ¿quiénes eran las siete personas que estaban allá abucheando al ayuntamiento de Patrona compuesto en aquel entonces en el mandato por un PN? ¿quién estaba? ¿qué pasó después en el año 2001 con esas personas? ¿qué les pasó? ¿qué pasó las seis semanas que tuvieron? etcétera, etcétera, etcétera. Podía decir muchas cosas, ¿podía decir cosas de qué pasó, por ejemplo, en... Miguel Ángel, perdona un momentico, en el... Sí. Perdona que te corte, me gustaría que la conversación y la discusión se ciñera exclusivamente a las preguntas. Se está ciñendo, señor Alcalde. Se está ciñendo porque yo no entiendo, porque yo no entiendo cuando otras, cuando personas, como este concejal, pueden decir muchas cosas, las ignora o quiere ignorarlas y se las callan. Y sin embargo, otros que son, como son, porque yo no digo que sean concejales o no lo sean, no lo sé, otra serie de personas, pues parece que disfrutan haciendo esta clase... Pero por favor, orienta un poco la dirección hacia las cuentas. Ya estoy, ven a decirlo, estoy diciendo, hacia las cuentas, no, hacia las clases de euskera tendría que... No, aquí el punto es ratificación de las cuentas de servicio de euskera. Lo mismo le digo a Brayson en su momento. Decir que es que... ¿Se lo sabe nombrar? Nosotros te hemos dado los motivos por qué votamos en contra de las cuentas. Vale, pero que no, los puedo compartir o no, pero bueno, y en tus medios también. Continúa, por favor, Miguel Ángel, pero... Vale, pues entonces, esto es así, ha sido así, ha pasado así, ¿qué le vamos a hacer? Y... nada, decir únicamente que simplemente pido que se rectifique eso, lo que se dijo, como han dicho. O por lo menos vamos a darle un esto de confundir, por lo menos confundir. Vamos a dejarlo en eso, ¿eh? Y las cuentas están... Estas cuentas están revisadas por la técnica. A mí no me dio tiempo de revisarlas con ella personalmente, que suelo hacerlo siempre porque se puso enferma. Creo que hoy habrá venido porque no estaba hoy. Y entonces, en este momento, estas cuentas pues están bastante bien puesto que efectivamente tenemos la suerte la técnica ha trabajado muy bien, ¿eh? Ha trabajado muy bien la técnica de euskera puesto que hemos conseguido tener dos cursos en A1 y en A2 que vienen... O sea, que es lo que yo estoy diciendo siempre, que si queremos tener cursos en euskera en el B, en el C, hasta el C, ¿no? Lógicamente, si no empezamos por abajo difícilmente vamos a tener. Entonces, hemos conseguido este año tener un curso en el A1 Zubiarte que nos viene incluso aquí el profesor a dar las clases y el A2 también. Y con eso creemos que con eso vamos a seguir tirando para ver si posteriormente podemos conseguir B1, B2 y B2-C2 porque el C es un curso muy largo porque puede estar cuatro o cinco años y no terminar de aprender euskera porque es donde se están cargando. No es que se estanquen, es que es difícil y ahí se necesita más años pero siempre ha estado ahí. Entonces, el B1, los A1 están subvencionados. No pagamos nosotros absolutamente nada. Están subvencionados por el Poder Navarra. Y luego tenemos en los cursos B1, B2 y B2-C2 que están juntos, también tenemos una parte importantísima de subvención y nos dan unos puntos del gobierno de Navarra y esto hace que B2-C2 aparentemente a nosotros, bueno, aparentemente no, realmente nos cueste menos dinero de que si no se subvencionase absolutamente nada. Tenemos esa suerte y eso es un trabajo que hay que agradecer a la técnica porque en ese sentido se ha movido mucho. La pena es que este año no sé por qué motivo los A1 que yo tanta ilusión tenía con ellos pues nos están fallando lamentablemente pero bueno, esperemos que el año que viene otra vez retornemos el tema fuerte y volvamos a tener para que el gobierno de Navarra nos pueda dar con 12 que es el mínimo que pide de alumnos para pagarnos el curso tengamos esos 12 para poder continuar de ahí la escala y no estar siempre con los mismos los mismos años sino que vaya pasando gente nueva y vaya aprendiendo gente nueva que eso es el fin al que queremos pero está subvencionado por esa es la razón de que aparentemente nosotros pagamos poco y es cierto que pagamos poco porque está subvencionado la mayoría. Gracias, Miriam. ¿Algo más? Sí. Cidiendo al punto que estoy aquí por contestarte a los que has subvencionado Carlos hace cuatro años se aumentó el precio de los cursos de euskera más un 100% consecuencia de los recortes de UPN y la política de afronta de euskera entiendo que si la subvención en estos cuatro años ha dado la vuelta de la misma manera se tendría que tener en cuenta ahora la aplicar la cuota de los cursos y no vale pues pasamos a votar si os parece votos a favor de la ratificación de las cuentas de euskera 2.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor 7 en contra en contra vale vale pues si os parece bien pasamos a 1 al punto número 8 ratificación de decreto número 26 barra 2018 que decreto número 26 barra 2018 visto que por parte del juzgado contencioso administrativo número 3 de Pamplona se comunica que don Francisco Iriarte se dice que ha interpuesto el recurso contencioso administrativo procedimiento abreviado número 303 barra 2017 contra resolución de la alcaldía del ayuntamiento del Coye sobre liquidación del impuesto en referente al incremento del valor de bienes de naturaleza urbana en la mencionada publicación se enfraza al ayuntamiento del Coye para que pueda compartir y personarse como de público mediante decreto de la alcaldía 26 barra 2018 de 15 de enero se resolvió remitir al tribunal copia de emergencia del expediente administrativo de ocurrido comparecer en el procedimiento designando el efecto con el entrado a don Fernando Isasi Barón y doña Marta Segura Villo y notificar a cuantos aparezcan con interesados en el procedimiento para que comparezcan en el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 2.0 de la ley 7.0 de 1985 artículo 24 y 54.4 de la ley 29 barra 1998 de 13 de julio y el artículo 551.3 de la ley orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial considerando que el citado recurso es contrario a los intereses municipales se propone abordar ratificar el decreto de la alcaldía 26 barra 2018 y con él la comparecencia y personación en el procedimiento abreviado 303 barra 2017 en los términos dispuestos en el hecho decreto de la alcaldía si habéis visto algo que decir nada pues todos de acuerdo ¿no? en el punto número 9 otra ratificación del decreto en este caso número 80 se propone vista la resolución número 13 de fecha 4 de enero de 2018 del Tribunal Administrativo de Navarra dictada en recuso de alzada interpuesto por Caja Rural de Navarra contra resolución de la alcaldía sobre liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vista la resolución número 80 de 2018 de 2 de febrero por el que se resuelve presentar recurso contencioso administrativo visitado como letrado se propone ratificar el decreto de la alcaldía 80 barra 2018 y con él la presentación del recurso contencioso administrativo en los términos dispuestos en dicho decreto entonces pasamos al número 10 adjudicación definitiva parcela 1574 aprobación definitiva de la adjudicación de la parcela 1574 del polígono Cruz Blanca visto que mediante resolución de la alcaldía se aprobó el expediente de contratación para la de la Nación mediante subasta pública de la parcela industrial 1574 del polígono Cruz Blanca y se aprobó también el pliego de cláusulas administrativas particulares convocándose licitación mediante subasta para su adjudicación exclusivamente en base a la oferta económicamente más ventajosa visto que con fecha 19 de diciembre del 2017 se publicó el anuncio de licitación por plazo de 36 días en el portal de contratación de Navarra durante cuyo plazo se ha presentado una única proposición de fecha de fecha de entrada 24 de enero del 2018 y presentada por Stamps Navarra SD con fecha 25 de enero del 2018 se constituyó la mesa de contratación y esta tras la recepción del informe de valoración técnica realizó propuestas de adjudicación a favor de Stamps Navarra SD el procedimiento que se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la ley foral 6 barra 2006 de 9 de junio de contratos públicos y así mismo la licitación del contrato se ha realizado conforme a lo previsto en el artículo 97 de la cita de la ley por lo que pasado el periodo de sexteo y habiéndose presentado ninguna mejora esta comisión informativa propone lo siguiente declarar valida la licitación y adjudicar definitivamente la enajenación de la parcela 1574 del polígono 1 del catastro cita en el polígono Cruz Blanca por procedimiento abierto mediante subasta a Stamps Navarra SL por el precio de 383.973,61 euros eso está incluido el IVA segundo notificar al acudicatario en el plazo de 10 días el presente acuerdo y se le requiera para que dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que reciba la notificación se realice el pago y se formalice la escritura pública y tercero facultar al alcalde para la firma de cuantas actuaciones se le viven del acordado y especialmente la elevación de la escritura pública de esta enajenación ¿Algo que decir? ¿Ah? ¿No se relajan nada? No Muy bien Me choca la palabra en la sección natural Se supone que son perdonantes ¿Pero perder la cabeza o perder la piel? ¿Se adapte a descuadar? Sí, le decía Vale Oye, pasamos al punto número 11 que en este caso sería la programación de los actos del 8 de marzo de la mujer Se plantea que los actos de la programación de actividades bueno, si te lo quieres presentar La programación de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer será el jueves 8 de marzo tendrá lugar la lectura de la declaración institucional a las 12 horas en la puerta del ayuntamiento No hemos accedido el manifiesto porque estamos pendientes de recibir el de Federación Ahora de Municipios y Consejos para pedirnos y luego ya el alcalde convocará a los portavozes para la posteriora por la acción y accesión Luego el viernes 9 de marzo tendrá lugar el teatro que es un estreno de la obra que nos pasa a las mujeres del grupo Aticus y tendrá lugar a las 20 horas en el auditorio del Centro Cívico Habrá servicio de guardería y a las 10 hemos organizado una cena de mujeres en el restaurante El Prado Para todas aquellas que se quieran apuntar el plazo finalizará el día 7 y se puede escribir en el Centro Cívico ¿Qué más que decir? Vale Presupuestos Presupuesto Ah, presupuesto Perdón El teatro cuenta con un presupuesto de 500 más el 21% de IVA unos 605 euros La asistencia técnica 212,96 El servicio de conciliación 22,15 Más o menos un total de presupuesto estimado 840,11 euros Vale ¿Para lo que decirá bien? Y la pregunta Arteleco No, que se puede llevarme Erika Espera, déjame que no me sale el documento Tengo una duda Tengo una duda con lo de Arteleco O sea No, que no pasa nada Pone que monitora Oina precio hora 15 euros una hora inmediata 22,15 Y abajo Pone incluido almuerzo ¿Tubo batido? ¿Eso es correcto? No, a ver Estaba muerto Pero Le suelen dar una merienda Incluido Ojo de secreción ¿Pero 15 euros O sea Es 15 euros por niño O 15 euros la hora No, el total A ver Esto es gratuito El servicio es gratuito El servicio de conciliación Bueno, gratuito Para los usuarios Para el ayuntamiento No Para el ayuntamiento No Es el servicio de conciliación 22,15 euros Y va incluido todo Vayan los niños que vayan Sí Pues como no está Están que dar a Diveriéndola a todos Pero bueno Pues no Por eso Por eso Habitualmente Habitualmente No se ven a Un tumor A ver, a ver Por el arriba Había un monitor 6, 10 euros O resto Sí Sí Ya, ya Pero eso Si son más de 10 Tendría otro monitor Sí Pero que me sigue saliendo No sé Que pensaba Que estaba con fiesta Que había rata ¿Te sigue pareciendo barato? Sí A vosotros no Habitualmente Bueno No sé Mientras no le paga el barato a ella Que es la que iba a cobrar Ya está Yo pensaba que había una rata Digo No Vale, vale ¿Algo más? Sí Pregúntale a Tere también El tema del menú Para que se paga gente Lo vamos a ver Cuando se haga la publicidad De grabar los carteles Ya lo Bueno Lo que hay En la ciudad típico Estará el menú Para que se haga el eje Tú ¿Algo más? ¿Reviso? ¿Puedo decir? No Pues todos de acuerdo Venga, todos de acuerdo Vale Pues entonces pasamos a la parte de control Resoluciones de alcaldía Se da cuenta de las resoluciones Comprendidas Entre el 15 de enero Y el 8 de febrero Números 26 Al 92 Algo en resoluciones Que decir Al 93 Perdón Sí Venga, abréis Bueno, ya te comentamos ayer Pero respecto a la resolución De una subvención Acallada por la contratación De una persona Pues nos generan nuestras dudas Queremos que hay que revisar Bien esa adjudicación Queremos que ¿Qué número es? Bueno, ya Bueno, ya la introducción Vale Pues al respecto Creemos que habría que asegurarse Que cumple las bases de la convocatoria Y si se dice el caso De que las cumpliese Pues creemos que hay que modificar La convocatoria Porque No tiene ningún sentido Que una empresa Que hoy mismo está cumpliendo Que 88 personas Se van a ir a la calle Tenga que tener una subvención De este ayuntamiento Creemos Que eso va en contra De la filosofía De la ordenanza De la que impulsamos Entonces, bueno Por lo menos que se revise Que ya dos Los últimos ayer Y por otro lado Pues si cumple Pues habrá que ver Cómo hacer Para que una empresa Que esté Con 88 despidos Encima de la mesa No pueda recibir La subvención De este ayuntamiento ¿Alguna otra? Nada Pues En el fondo Totalmente de acuerdo contigo O sea A mí también A nosotros También nos llevó Muchísima la atención Cuando Cuando Ramón recibe La solicitud Y hace la resolución Y le damos el visto bueno A mí me Se pongo encima O sea Ramón y a mí A mí también Nos pasa lo mismo Y dice Pero vamos a ver O sea Le vamos a subvencionar Es por un contrato De sustitución ¿No? De relevo O sea A una empresa Que está Con un ere encima De la mesa Bueno Pues lo que dice Le hizo Habrá Yo cuando Ramón me lo pone Encima de la mesa Y firmo las resoluciones Porque entiendo Que cumple La convocatoria Pues sí En este tipo Para este tipo De casuísticas En próximas convocatorias Tendremos que limar Lo suficientemente bien El pliego De la convocatoria Para que no nos pasen Estos casos A mí también Me parece Totalmente contradictorio Que tenemos que subvencionar A alguna empresa Cuando están despachando 80 ¿No? Pues sí Pues yo creo que Que cuando se firma La resolución Entiendo que Cumple la convocatoria Y que Estamos prácticamente Seguros De que así es Y por eso se firma Y que hay que limar La convocatoria Para futuras ocasiones Para que no nos pasen Estas cosas Pero bueno La misma duda Que tuviste tú La hemos tenido Sí Información de alcaldía Bueno Comentaros varias cosillas Así rápidas El pliego De la cubierta Para la adjudicación De la obra De la sustitución De la cubierta De las piscinas Ya lo tenemos Más o menos perfilado Ya tenemos las empresas 4 o 5 empresas A las que vamos A invitarnos Nos ha costado Volver a A encontrar Empresas Que estén Que estén Por la labor De presentarse Al concurso Y bueno Que lo tenemos En breve Ya Haremos la La comunicación Para la invitación Y podremos En marcha El proceso De adjudicación De la obra Vale Se puso en contacto Bueno Estuvieron conmigo Los del Club ciclista Lijarte Nos han invitado Al que quiera ir A la presentación Del equipo Que tiene sede En Orkoye En el hotel Al día 17 de febrero A las 12 Hay otro acto A la misma hora El mismo día Que dé sobre Referente a los Auditamentos Susasmistas Que se nos ha convocado El club eléctrico Sasuna A la que va a ir Julia En representación Del ayuntamiento Del Coyen Eso que sepáis Que sepáis Que se está haciendo El arreglo De la escalera Del colegio de San Miguel Ya están Los obreros Realizando Las obras Para el arreglo De ese hormigón Que se ha subido A la técnica municipal Con inspeccionar Arriba Al tejado Del edificio A la cubierta Que ha detectado Pues ahí también Alguna albardilla Alguna pequeña filtración Que también habrá que O sea Son trabajos Que se van a ir añadiendo Un poco A la propia A la propia Arreglo de la correa Y de las Y de las Y de los forjados De la escalera Que estamos en ello Y que parece ser Que se va a realizar Infantilamente Pero bueno Que tiene su trabajillo Que a solicitud De los dos centros Pues están haciendo También pequeños arreglos De Pues parece ser Por ejemplo Para que sepáis Les vamos a poner Un nuevo aparcabicis En el colegio de Unzalar Les hemos puesto Unos bancos nuevos Que solicitaron También en el colegio de Unzalar Han solicitado Una Esto estoy hablando de memoria Han solicitado una apertura En el patio de infantil Para que los niños Puedan acceder A los baños Que estamos viendo A ver Si intentaremos Que sea una apertura Desde la Carpintería metálica Existente Para que puedan entrar Una serie De movimientos Han solicitado También la apertura De una puerta Más grande En el patio de infantil Para que La salida Y entrada De los niños Que eso ya Veremos a ver Si es necesario O no Y que razonamiento Nos dan Para solicitar Ese tipo de cuestiones Que son Bueno Tienen su Por lo menos Discrepamos en parte Han solicitado También la apertura De una puerta En el colegio de Unzalar Para ir a por los balones En el patio Que se escapan En el patio de abajo Si hay Pero en el patio de arriba No Eso el Roberto Y la técnica municipal Estamos viendo Un poco A ver Que es lo que se puede hacer En el colegio Esa amiga Se van a colocar Unas canastas Que estaban Desde hace tiempo Solicitadas Y esto O sea Que se van haciendo Pequeños Conforme se van Solicitando cositas Pues hay unas cosas Que se pueden hacer Otras cositas Que conllevarán Más tiempo Y otras cosas Pues que Como digo Es una cuestión De inversión Que eso es de más dudosa Digestión Que nos han Eso Hasta ahí De los centros educativos Que nos han convocado A una reunión El departamento De organización De territorio Y Sí Urbanismo Y medio ambiente Para el tema De los huertos La semana que viene O sea que Ya esperaremos Un poco La semana que viene A ver Que es lo que Sacamos en claro De esa reunión Pues para poder Juntarnos Con los interesados E interesados En las huertas Y no tengo Nada más Entonces Si os parece Pasamos a Mociones ¿Hay alguna moción? Nada ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene? ¿Tú Erika? Hoy no Ah Venga Abre eso Yo rogaría al señor alcalde Como encargado De Del desarrollo del pleno Que exija Una disculpa Por los comentarios Enófobos Del portavoz Tu PR Te explico a mi persona No es la primera vez Que lo hace En este pleno Incluso antes De que yo fuese Concerjal Entonces Si me permites Un minuto Para contestar Solo te diré Que estoy muy orgulloso De donde he nacido Estoy muy orgulloso De mi pueblo Estoy muy orgulloso De mis padres Y muy orgulloso De todos mis amigos Gracias Por la alusión El señor alcalde Señor Pequeño Ferbenza Yo nunca he dicho eso Ni lo voy a decir Porque es obvio Es tan obvio Que no se puede No se puede decir Y yo no voy a ser Tan imbécil de decirlo Cuando todo el mundo Sabemos Por lo menos La inmensa mayoría Estamos orgullosos De donde hemos nacido De quienes somos Como somos Y por supuesto De nuestros padres Está claro Entonces No tome las cosas Por lo que no son Vale Y si en algún momento Ha creído usted Que yo le he ofendido Que no creo ¿Verdad? Pues disculpe Señor Pero yo en ningún momento Me he metido con su familia Ni me meteré jamás Porque primero No soy quien Y segundo No debo No debo ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego? ¿Reiso? ¿Hay alguna cosa más? Si un poco más Ya a nivel General No personal Nos gustaría Que se cambiase La comisión Del 8 de marzo Puesto que Parece que he convocado A una huelga general Y Todo el mundo Tiene derecho A partir de una huelga Y creemos que Bueno Solicitamos O rogamos Que se Cambie La comisión Bueno Lo valoraremos Lo valoraré Con la concejala De igualdad Y con Con los portavoces Y lo valoraremos En cambio De la comisión Vale ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo tengo aquí Una pregunta Que me hizo Dos preguntas Que me hizo Obreiso Que quisiera contestar Porque he recopilado La información Hay veces Que puedo contestar Por escrito Otras veces Pues intento contestar Verbalmente En el momento Y otras Pues que me preparo Para contestar En el pleno Me hizo Obreiso Dos preguntas Una relacionada Con Con la operación Número 2017 20 01 576 Referente Al médico De los festejos Torninos De la que aparece Como beneficio Miguel Guerrero Pérez Información Sobre procedimiento De consultación Seguido De la copia Del expediente Donde costen Los antecedentes Informes Y documentos Requeridos Para la contratación Este es el médico Que se contrata Para los festejos Taurinos populares Y en fiestas Que se contrata Que se ha contratado Usted Y la otra pregunta Es relacionada Os voy a leer las dos Porque están las dos Directamente relacionadas Y la otra es Una otra operación También con un número Bastante largo En vez de 78 Sobre la contratación Del médico Yatese Y el servicio De ambulancias También para los festejos Taurinos Pues bueno A ver Vamos a ver Os voy a intentar Dar una explicación Más o menos General Para que quede claro O por lo menos Voy a intentar Que quede claro Vamos a ver La La reglamentación Que regula Los festejos Taurinos populares O sea Las vacas En los pueblos Tiene Con respecto a la seguridad Una serie de exigencias Entre Entre otras Tienen Que tienen que estar presentes Hay que contratar Una ambulancia Hay que contratar Unos profesionales sanitarios Que son Un médico Y un ATS Hay que tener Hay que tener El centro de salud Operativo El centro de salud O un local operativo Con una serie de requisitos Tanto De material Como Como digo De personas Abiertos y expuestos A una posible Un posible Accidente Para que Esa persona Accidentada Pueda tener Una primera Una primera atención Urgente En el sitio Y luego el tema De la ambulancia Vale Luego aparte de eso Hay Tiene que haber Una presencia De diez voluntarios Que ayudan Al director de línea A desempeñar Sus funciones Con corrección Y luego el propio Director de línea Que es un profesional Taumino Que de alguna manera Vela por la seguridad De los corredores Y corredoras Eso la normativa Lo exige así En Orkoyen Desde hace Más de veinte años Ha habido Un médico Que ha sido Con un síndrome De psicotratado O ha sido Gratificado Mediante Una gratificación Por prestarnos Ese servicio De médico Durante Más de veinte años Me extraña Que se me pregunte Por lo de este año Y me extraña Que no se pregunte Por una gratificación Que se lleva dando A otro profesional Desde hace veinte años A mi me llamaría Más la atención Pero bueno Yo no voy a entrar En las percepciones De cada uno A falta de Voy a explicar Por qué se ha cambiado De profesional A falta de Dos o tres meses El profesional Que nos estaba Prestando el servicio De médico Para este Para estos Para estos espectáculos Para estos festejos Manifiesta Su intención De no continuar Prestando el servicio Entonces se nos crea Un problema importante Yo le digo Que hable con el Con Con el Director del Centro de Salud De Orpoyen Y no Tampoco accede A darle el servicio Que no se nos olvide Que es pagado Y luego A esto se le ratifica Entonces nos vemos En la situación De que no tenemos Médico Y también Como El ATS Al igual que el médico También manifiesta Su intención De dejar De dejar De prestar el servicio Entonces nos encontramos Que no tenemos Ni ATS Ni médico A falta de Tres o cuatro meses Entonces Hace tres o cuatro años Una chica Que se llama Raquel Que yo no conocía Absolutamente de nada Que me llamó Dos veces por teléfono Se nos había ofrecido Para En el supuesto caso De que necesitáramos De una profesional ATS Para prestar Ese servicio Ponerse a disposición De la persona Entonces lo primero Que se me ocurría A mí Es llamarle a esa persona Oye Raquel ¿Estarías dispuesta A prestar Los servicios De ATS Para el tema De las vacas Se nos apoyen? Sí Vale Y yo Después de darle Vuelta a saldo Del médico Me dirijo a ella Pues para Como trabajar En el complejo hospitalario De Navarra A ver si de alguna manera Nos podría facilitar A algún compañero suyo Que viniera A prestar el servicio Bueno pues la mujer En este caso Raquel Se volvió loca Para poder buscar A una persona De hecho No lo encontró Y entonces a mí Se me encendió Y no sé si La brillante bombilla O no Me acordé De que Miguel Guerrero Era médico Y me puse En contacto con él Inicialmente Me dijo Que no podía Que sí podía Y al final Me dijo Bueno pues solo puedo Estos días De hecho Le Coordinamos entre los dos Qué fechas podía Y volví a hablar Con Raquel Para que volviera Volviera a insistir En buscar Para los días Que Miguel no podía Otro profesional Que pudiera ejercer En las funciones Que he descrito antes Para los días Que Miguel Guerrero No podía Entonces ¿Qué proceso De selección O de contratación Se ha seguido? Es que la ley No exige Para ese tipo De gratificaciones Ese tipo de cuantías Y ese tipo de trabajos Una contratación Específica Ni un proceso De selección Una pregunta Entonces no son Contrataciones Es un voluntario Gratificado Ellos prestan un servicio Que nosotros gratificamos Vale El tema El tema Ah También voy a decir Más cosas Yo hablé Con ambulancias Del Olmo Para que Claro como yo ya me veía Que no teníamos médico A ver si ellos también A través de De la empresa De ambulancias Nos podrían facilitar Ese médico Claro me pasa Un presupuesto De 150 euros Cada encierro En este caso Lo que nosotros Hemos abonado Aproximadamente Será Entre 600 y 700 euros Me refiero a los médicos A la TS Se le paga A la TS por un lado Y a los médicos Por otro Entonces me pasa 150 euros Que en este caso Estamos hablando De 900 Cuando nos ha salido La contratación El servicio prestado Por Miguel Guerrero Y por la otra persona Que no sé Ni cómo se llama Porque se le ha pagado A través de Raquel Nos habrá salido Entre 600 y 700 euros O sea Te quiero decir Que los movimientos Previos A la contratación Tanto del Profesional Del complejo hospitalario Como de Miguel Han sido O sea Hemos hecho Varios movimientos previos Antes de la contratación Y me da igual Que hubiera sido Miguel Que hubiera sido Otra persona Si yo hubiera tenido Un conocido Conocida De Orcoye O no de Orcoye Que me hubiera prestado El servicio Pues hubiera tirado A falta de 2 meses Y no tengo Eso por ahí Pero bueno Me llama la atención Que se solicite Cómo se ha estado Gratificando A estos A estos profesionales Cuando llevamos Gratificando Bueno Gratificando E incluso La persona que nos ha hecho El servicio Durante 20 años Incluso ha habido años Que no nos ha cobrado O sea Que ha sido Ese sí que ha sido Un voluntario Ha habido algún año Que ha sido voluntario Voluntario Pero me sorprende Que no se me pregunte Por esa persona Si me la pregunte Casualmente Por este año Pero bueno Como digo La impresión De cada uno Cuando hace las preguntas Pues será la de cada uno Como digo La contratación De la ATS Pues ha sido Totalmente Por agilizar Por 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 ser operativos Y por ser ágiles O sea Si hubiera tenido Tres personas Pues hubiera tirado Hubiera llamado Una, dos, tres Uno tenía más que una Pues ya me la detení Casualmente Es una chica de Orcoye Que se me ofreció Y yo le llamé Que no hacía ni conocerla La conocí 20 días antes de fiestas Con el tema de las ambulancias En Orcoye Ha venido Día Cruz Roja Bueno Varias empresas de ambulancias Yo cuando Cuando Contacto Contacto con ambulancias del Hormo Vamos No tengo más que Más que palabras buenas Hacia ambulancias del Hormo Puntualidad Profesionalidad Están más rato Y no nos cobran O sea Increíble Incluso Cuando se pidieron en su día Los presupuestos Era el presupuesto más barato Cuando estoy hablando Hace Muchos años que llevan Ahora Si alguien me pide El presupuesto Probablemente No lo podamos encontrar Pero No tengo ningún problema En volver a pedir Otros presupuestos Para el año que viene O sea Pero Si algo tengo que decir De ambulancias del Hormo Es que son Un pedazo de profesionales Lo mismo que tengo que decir Y agradecer Al profesional José Luis Médico Del centro de salud De este pueblo Durante muchos años La profesionalidad Y la movilidad Que ha tenido siempre Con el Ayuntamiento De Orcoyer Como digo Son Prestaciones de servicio Gratificadas Que no necesitan De una contratación Porque así Lo estipula la ley Como otras muchas cosas En fiestas Porque hemos contratado Versolaris Hemos contratado Charangas Hemos contratado Grupos de rock Grupos de folk ¿Dónde están Esos procesos De contratación? No se hacen Por cuestiones De agilidad Y que la ley No los exige así ¿Por qué se preguntan Sobre... ¿Por qué se preguntan? No Cada uno pregunta Lo que le parece Pero a mí me parece Que también se podría preguntar Por cuando se contrataron Los personales Para el verso Sobote o la fanfarra También se puede preguntar ¿Por qué se contrató A fulanito Y no a platanito? Pero bueno Las fiestas La organización De las fiestas Conlleva De una Planificación De una preparación Pero también De una agilidad Y Si los procesos Legales Que hubiera que haber Seguido Para la contratación De determinado personal Hubieran sido De otra manera Los hubiéramos hecho De hecho Contratamos Hinchables Con un Concurso Por invitación Contratamos Las orquestas Con un Pliego De Concurso Y contratación Cuando Cuando se nos orienta Y cuando se nos asesora Hacia un tipo de contratación Que la ley Lo exige así Así lo hacemos En este caso Pues hemos considerado Sí No Pero además Que os digo Que no es una cosa de ahora Que se llevan haciendo 25 años Que hay cosas Que igual no se hacen bien Y hay que corregir Independientemente Si se hacen hace mucho tiempo Pero bueno Que las cosas Son Sin nunca O sea Nos podemos equivocar Pero con mala intención Nunca O sea Se hacen por agilidad Por facilitar las cosas Y no solo En el tema Taurino De festejos Taurino popular Sino todos Ya digo Se han hecho Infinidad de actividades Ha venido aquí Un grupo de folk Se nos ha dicho Oye Hay que contratar A X No hacía puesto en duda Si tenía que ser X Y O esto Se ha contratado Y punto y se ha acabado Y lo mismo cuando digo Cuando se hacen para otro tipo de actividades Para joteros Para las obras de teatro Que presenta Ana En la programación de actividades Para el día cuando organiza Cuando ha habido una propuesta De los chavales de Orcoye Que dice Oye Queremos este grupo de rock O cuando Un grupo político municipal Ha propuesto una actividad Y ha dicho Oye Mira Pues hay que contratar A esto No se que Vamos El 90 Creo que no se puede decir Lo contrario sobre mi El 95% El 96% El 98% De las cosas que se proponen Normalmente esta alcalde hace así Si no es algo Que se sale un poco de triste Pero bueno Para intentar Para intentar aclarar un poco Pues esas preguntas Pues os he trasladado Toda la información Para que veáis Que bueno Que las cosas se hacen Si intentan hacer bien No les podemos equivocar Pero nunca con mala intención ¿Vale? Vale Pues nada más Pues gracias Hoy estudiaremos Lo de la Lo de la Cambio de comisión Para el día 8 Y Gracias a todos por venir Y hasta el próximo día A todos y a todas